¡Papá! Wallace, ¿qué le dice el latín al inglés? ¿Qué le dice? ¡Nada! ¡Porque está muerto! ¿Esta es la parte donde te ríes? Tu chiste no... De cualquier forma, ¿cómo puede estar muerto en latín si aún es usado en un montón de cosas? ¿A qué te refieres? Pues aún es usado como lengua litúrgica. Ya sabes, en contextos religiosos. También es usado para cosas como los nombres científicos de las especies y cosas así. Es verdad, pero aún así es considerada una lengua muerta. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser una lengua muerta si aún es utilizada? Porque ya nadie es hablante nativo de este idioma. Todos los que lo hablan hoy en día solo lo utilizan para contextos específicos, como los que acabas de mencionar. Ya nadie lo aprende como primera lengua cuando son niños. Ni tampoco lo utilizan para comunicarse con otros humanos en el día a día. Sí, es verdad que se usa poco, pero no es como si no se usara en absoluto. No me parece adecuado llamarla una lengua muerta. Piénsalo de este modo. El latín ya no está evolucionando. El latín que usan hoy en día está detenido en el tiempo. No sufre los cambios normales que los demás idiomas viven a lo largo de su historia. De hecho, ese es uno de los motivos por los que aún es usada en algunos contextos. Porque se garantiza que el significado de las palabras se mantiene estable a lo largo de los tiempos. Mmm, supongo que tiene un poco más de sentido viéndolo así. Así es. Lo que ocurre es que el término lengua muerta se presta para malentendidos. Es fácil pensar que se refiere a un idioma que ya no existe. Que ya ningún humano es capaz de hablar ese idioma. Ni siquiera como segunda lengua. Pues eso es lo que pensé. Me parecía la definición más lógica para lengua muerta. Pero la verdad es que existe otra palabra para referirse a estos idiomas. Lengua extinta. Entonces sí han existido idiomas que se han extinto por completo. Ya lo creo. Han existido demasiados. ¿Como cuáles? Como el Akakari, el Wichita, el Klayam, el Holicachuk, el Akakora, el Nahuayi, el Nura, el Ayak, el Habindo, el Osage, el Unami, el Gunai, el Katabanga, el Kazabe, el Andoa, el Wariapano, el Horrorra, el Kamasian, el Lawa, el Yugambal, el Bishuho, el Wartman, el Kansa, el Tuana, el Chikomuseltec, el Kwaza, el Mas, el Natchez, el Wiyot, el Salinan, el Pijao, el Gafat, el Milú, el Narunga, el Akakede, el Mutsan, el Kitsai. ¡Chedar! ¿Qué? Ya entendí. Son demasiados para siquiera mencionarlos. Ya lo creo. Como vimos en un video anterior, existen más de 7000 idiomas en el mundo. La mayoría de estos son hablados por muy pocas personas y corren el peligro de desaparecer. Se estima que en el mundo desaparece un idioma cada dos semanas. ¿En serio? ¿Dos semanas? Esos son demasiados idiomas en muy poco tiempo. Así es. La extinción es una amenaza seria para la mayoría de los idiomas del mundo. Un estimado de 2004 dice que para el año 2005 ya se habrán extinto un 90% de los idiomas que existen. ¡Changos! Esas son malas noticias. Los idiomas dicen mucho sobre la forma de ver el mundo de las comunidades que lo hablan. Imagina todo lo que se está perdiendo cuando se extingue un idioma. Exactamente. Estoy seguro que muchos de esos idiomas extintos representan visiones del mundo muy interesantes. Oye, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué se extinguen tantos idiomas? ¿Qué causa la muerte de un idioma? Existen varios motivos. Pero el más común es conocido como muerte gradual. ¿O sea que el idioma muere de a poco? Exactamente. Ocurre cuando un idioma menor es reemplazado lentamente por un idioma dominante. Hmm. ¿Como por ejemplo ocurre con muchas lenguas indígenas en América? Exactamente. Es común que comunidades indígenas con su propio idioma empiecen a usarlo cada vez menos. Y en su lugar empiecen a usar más el idioma dominante de su país, como el español. Porque este tiene mayor prestigio y les abre más puertas a más oportunidades. Entonces cada vez menos humanos le enseñan su propio idioma a sus hijos, ¿no? Así es. Las nuevas generaciones hablarán cada vez menos su propio idioma. Llega un punto en el que las únicas personas que conocen el idioma de esa comunidad son los más ancianos. Y cuando finalmente muere el último humano que lo conocía, muere también el idioma. Vaya, es una lástima. Pero parece ser un proceso normal. Digo, si los humanos dejan de ver ventajas en hablar su propio idioma, es de esperarse que dejen de hablarlo. Así es. Sin embargo, esa no es la única forma en que un idioma muere. Hay otras más drásticas. ¿Como cuáles? A una de ellas se le conoce como muerte radical de un idioma. Ocurre cuando una comunidad que habla el idioma en cuestión deja de usarlo de manera abrupta. ¿Pero por qué harían eso? Puede ocurrir por cosas como presión política, o directamente que sus idiomas sean prohibidos por algún gobierno. Entonces, a modo de mecanismo de supervivencia, estos humanos prefieren dejar de hablar estos idiomas porque, de lo contrario, corren peligro. Ay, estos humanos. Otra forma repentina en que muere un idioma es conocida como muerte súbita de un idioma. Es cuando los hablantes de un idioma mueren de manera abrupta. ¿Qué? ¿Esto ha ocurrido? Así es. Un ejemplo de esto fueron los habitantes nativos de la isla de Tasmania, que fueron erradicados casi por completo durante la Guerra Negra contra los colonos británicos. Junto con estos aborígenes murió su idioma. Cielos. Entonces, ¿la muerte súbita de un idioma ocurre siempre en guerras y cosas así? No. Poblaciones enteras pueden desaparecer por otros motivos, como por ejemplo, desastres naturales o epidemias de enfermedades. ¿Epidemias? ¡Ya veo! Me imagino que tribus indígenas aisladas son especialmente propensas a este problema, ya que hay muchas enfermedades comunes que no han llegado a sus comunidades y no han desarrollado ninguna defensas contra ellas. Exactamente. Es el caso del idioma Arawá. Este idioma se hablaba en el curso del río Juruá, en la Amazonía brasileña. Este idioma murió en 1877 debido a una epidemia de sarampión. Entiendo. Oye, a todas estas, ¿cómo murió el latín? Es increíble que un idioma tan grande e importante en su época haya muerto. No murió. ¿Qué? Eso mismo. En ningún punto de su historia murió. Pero, acabas de decirme que es una lengua muerta, a pesar de que se ha usado en unos cuantos contextos hoy en día, porque no evoluciona y no tiene hablantes nativos y todo eso. Así es. Lo entendiste bien. Es un idioma muerto. ¿De qué rayos hablas? Deja de contradecirte. ¿Es o no es un idioma muerto? Sí, es un idioma muerto. Pero nunca murió. Eso no tiene ningún sentido. En el mundo de los idiomas sí que lo tiene. Ya sabes cómo son los humanos. ¿Cómo algo va a estar muerto sin haber muerto nunca? Verás, el latín en realidad nunca dejó de usarse. A lo largo de su historia siempre ha sido usado y evolucionó naturalmente como cualquier otro idioma vivo. No ocurrió nada que hiciera que sus hablantes dejaran de usarlo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy sea considerada una lengua muerta? Porque evolucionó tanto que sus diferentes dialectos se convirtieron en otro montón de idiomas diferentes. Oh, ya veo. ¿Te refieres a las lenguas romances? Exactamente. Idiomas como el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano y muchos otros que son el resultado de muchísimos años de evolución de diferentes dialectos del latín vulgar, que es como se le llama al latín que era utilizado en la vida cotidiana por la gente del común. Entonces, ¿es una lengua muerta porque ya ninguno de sus dialectos se considera latín, sino que se consideran un idioma totalmente diferente, por lo cual el latín ya no existe de manera natural, a pesar de que nunca murió? Eso mismo. Espera, ¿entonces me estás diciendo que los humanos tomaron una versión antigua del latín y decidieron seguir usándola como lengua litúrgica para nombres de especies y cosas así? Así es. ¿Eso quiere decir que el latín que se usa hoy día es algo así como un idioma zombi? Lo usan a pesar de estar muerto. Hmm. Me gusta más pensar en el hebreo como idioma zombi. ¿El hebreo? ¿De qué hablas? Si es un idioma vivo hablado por muchos humanos hoy en día. Incluso es idioma oficial en Israel. Así es. Hoy en día es un idioma vivo. Pero no siempre fue así. Durante un tiempo fue una lengua muerta, utilizada como lengua litúrgica, al igual que el latín hoy en día. ¿En serio? ¿Quieres decir que el hebreo regresó de la muerte? Exactamente. Y todo gracias a un sujeto llamado Eliezer Ben Yehuda y sus esfuerzos para revitalizar el hebreo. Pero parece una tarea muy difícil de lograr. Digo, ¿cómo macacos convences a un montón de humanos de adoptar una lengua muerta como idioma de uso cotidiano y volverlo idioma oficial de un país? Pues el idioma es una parte esencial de la cultura. No fue fácil al comienzo, pero eventualmente los judíos viviendo en Palestina y también judíos viviendo en otros lugares empezaron a ver la necesidad de tener una lengua común. Y pues el hebreo funcionaba perfectamente para este fin. Vaya. Es increíble que haya pasado de ser una lengua muerta a ser un idioma hablado por unos 8 millones de humanos. Ya lo creo. Los humanos hacen cosas increíbles cuando se ponen de acuerdo. Cualquiera pensaría que una lengua muerta quedará muerta para siempre. ¿Este es el único idioma que ha regresado de la muerte? No. También está el caso del idioma córnico. Un idioma hablado en el condado de Cornwallis, en el sudeste del Reino Unido. El regreso de este idioma no es un caso tan grande como el del hebreo, pero aún así es sorprendente que logren recuperar un idioma. Murió cerca de 1777. Los esfuerzos para revitalizarlo comenzaron a inicios del siglo XX. Y en el 2010, la UNESCO declaró que su estado de lengua muerta ya no era acertado. Escucha, así se habla. ¿Cuántos cumanos lo hablan hoy en día? Aproximadamente unos 3.500. Nada mal para un idioma que nadie hablaba hace unos años. Hmm. Me pregunto si los cumanos revivirán más idiomas en el futuro. No lo sé. Tal vez. Espero que sí. La velocidad con la que están muriendo los idiomas pequeños es alarmante. Al menos es un poco esperanzador pensar que algunos de estos idiomas podrán ser revividos. Ya lo creo. Espero ver más idiomas zombies en el futuro. Gracias Nazareno Avendaño por la idea para este video. Y también a Nazareno Avendaño, aunque se cambió el nombre. ¿Ya menciona a Nazareno Avendaño? ¡Buena idea! ¿Ustedes tienen otras ideas que les gustaría ver en videos? Cuéntanos en los comentarios. Walus, me gustos estos videos. ¿Ah? Los idiomas tienen sus cosas muy interesantos. ¿Qué haces? ¿Intento revivir el latín? Sabes bien que eso no es latín. ¡Suscríbete al canal!